Nos volvemos a reencontrar en una nueva edición de Mi Gente News, soy Rosy Montesinos y le invito a que nos acompañe en la siguiente media hora con las noticias más importantes a nivel local e internacional. Vamos de inmediato a conocer los titulares para la edición de hoy. Muchos residentes permanentes de Estados Unidos siguen con problemas para reingresar a este país. En Perú, expresidente Toledo con orden de captura. En Guatemala, bajo fuertes medidas de seguridad, arrestan a ex magistrada Blanca Stalin. En deporte, la FIFA da a conocer el ranking del mes de febrero. Le contaremos en dónde está su selección. Iniciamos con noticias de última hora con un tiroteo que se registró en el condado de Montgomery en Maryland esta mediodía. De acuerdo a la portavoz de la policía de Montgomery, hay hasta ahorita cinco arrestos de personas que están vinculadas al incidente y también un fallecido. En las próximas horas, la policía dará una conferencia de prensa para dar a conocer más sobre este caso. Continuamos informando y es que de acuerdo a noticias de mucho interés, en las últimas horas se han girado órdenes por parte del presidente Donald Trump a nivel migratorio y muchos residentes permanentes de este país han presentado serios problemas al tratar de reingresar. Veamos más a continuación. El 30 de enero pasado, Gustavo Mejía, ciudadano colombiano y residente permanente de Estados Unidos desde 1988, arribó en el aeropuerto John F. Kennedy tras una corta estadía en la ciudad de Medellín y según él fue retenido por cuatro horas sin explicación alguna con un grupo de viajeros por agentes de inmigración. Esta es la primera vez que lo cogen a uno, lo demoran a uno mucho, que por esa cuestión de esa cosa que había que llenar, pero nosotros nunca quisimos llenar eso, pues las dejamos a un lado, todo el mundo, pues yo les dije que no firmaran nada porque iban a perder todo. La Voz de América contactó vía correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional a cargo de este proceso en busca de una explicación. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta. Aún así, la abogada de inmigración María Trina Burgos desde Miami vía Skype emitió una advertencia. Si son residentes permanentes o condicionales, pero son residentes y no tienen más de seis meses fuera del país, no firmen nada, ni la 407 ni ningún otro formulario. Según Burgos, las personas tienen derecho a entrar siempre y cuando no hayan cometido un delito y aclaró. Ahí en ese sitio, en ese encuentro con el oficial de inmigración no hay derechos constitucionales en el sentido que tú no tienes derecho a un abogado, ni los Miranda Rights como sale en la televisión y tal, entonces no hay ningún tipo de derecho en ese sentido. Por ello, según ella, la importancia de entender qué se está firmando. Ese es el caso de Gustavo, quien espera solicitar la ciudadanía muy pronto tras haber llegado a este país en 1979. Seguimos aquí en Estados Unidos y con el veto migratorio paralizado, el secretario de seguridad estadounidense John Kelly visitó Arizona y recorrió Nogales, lo que coincidió con la manifestación de Guadalupe García, una madre mexicana deportada tras vivir 21 años aquí en los Estados Unidos. Con el veto migratorio paralizado, el gobierno de Donald Trump centra buena parte de sus esfuerzos en la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México. Muestra bello es la reunión que el secretario de seguridad nacional estadounidense John Kelly ha mantenido con el gobernador de Arizona para tratar el asunto. Kelly ha recorrido la franja de Nogales, donde ha expresado que tanto el gobierno federal como el estatal pueden trabajar conjuntamente para mejorar la seguridad en la zona. La visita de Kelly a Arizona tiene lugar después de que Guadalupe García de Rayos, una madre de familia indocumentada, residente en dicho estado, fuera deportada a México tras vivir 21 años en Estados Unidos. Su arresto provocó una manifestación en el centro de Phoenix. No existe la manera de que pueda volver a Estados Unidos legalmente. No hay ningún recurso legal que pueda utilizar. No pudo acogerse al programa de permiso de trabajo de cuatro meses del expresidente Obama porque excedió el límite de edad por cuatro meses, aunque llegara al país con 14 años. Es un ejemplo del fracaso de nuestro sistema de inmigración. García de Rayos recibió cargos por robo de identidad y uso de documentos falsos por trabajar con documentos migratorios que no le correspondían. La mujer considera permanecer en la parte mexicana de Nogales para estar más cerca de sus dos hijos, ciudadanos estadounidenses. Si quiere seguir informándose con más noticias de Migente News, visite www.asiesmigente.com. Seguimos con más noticias. En Perú un juez ordenó arrestar y encarcelar al expresidente Alejandro Toledo, quien gobernó entre el año 2001 y 2006 y se le acusa de recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Obedec. Alejandro Toledo está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en los últimos 30 años en ir a prisión por un caso de corrupción. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique y estando a que este se encuentra en libertad, se dispone a cursar los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht para que ésta ganara la concesión de la carretera interoceánica entre Perú y Brasil. No hay ninguna garantía para llevar a cabo un proceso con un juez que lanza una venganza y con un juez que comete un talionaje judicial. Queremos apelar y que lo diga a la segunda instancia. Hasta hace unos días el exmandatario se encontraba en París, pero al momento de la sanción su paradero exacto era desconocido. El gobierno anunció que si no aparece en las próximas horas, la comisión de recompensas le pondrá precio a su cabeza. En otras informaciones, millones de iraníes salieron a las calles a manifestarse durante la 38 edición de la Revolución Islámica y su presidente Hassan Rouhani manifestó que es una respuesta a las mentiras de Donald Trump. Los iraníes se manifestaron en masa para denunciar las amenazas de Donald Trump contra su país. En el 38º aniversario de la Revolución Islámica, advirtieron a Washington y sus aliados que deben respetar a la nación persa o, en caso contrario, se arrepentirán. Quien amenace a nuestro gobierno y a nuestras fuerzas armadas debe saber que nuestra nación está unida y vigilante, y así permanecerá contra nuestros enemigos hasta el final. Tras la llegada de Trump al poder, la Casa Blanca impuso nuevas sanciones a Teherán por su programa de misiles balísticos. Irán respondió con represalias contra individuos o empresas estadounidenses. El magnate acusa a la nación islámica de jugar con fuego. Él cometió un error de cálculo con la nación iraní. Nadie le teme. Lo reto a venir y verlo. El polémico decreto migratorio de Trump también generó malestar entre los iraníes, afectados por el veto para ingresar a Estados Unidos. Por ello, el gobierno persa apeló a la reciprocidad. Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, poco después de la revolución y de la invasión de la embajada estadounidense por parte de estudiantes islámicos. Ahora damos paso a las breves de los Estados Unidos e iniciamos aquí en Washington D.C. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en una visita oficial este día. El mandatario Nippon le explicó a Trump de la importancia de Japón como aliado. Además de ello, le invitó a disipar posibles focos de tensión en las relaciones comerciales y de defensa y tratar de establecer un vínculo personal. Seguimos en Boston. El abogado de una mujer de Massachusetts, acusada de ayudar a deshacerse del cuerpo de su hija de dos años, dice que su clienta ha cambiado su declaración de culpabilidad. Rachel Bond se declaró culpable del asesinato en el año 2015 de su hija, Bella Bond, dijeron este día las autoridades. Seguimos en Nueva York. El vuelo AR-1301 a Aerolíneas Argentinas sufrió la explosión de una de sus turbinas durante el despegue en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, un problema que la empresa resolvió en las horas inmediatas de este día. Seguimos en Miami. Un fugitivo cubano regresó a la isla para entregarse al FBI por fraude a seguros médicos. El clínicero es ya una figura novelesca de los defraudadores de la Florida, el estado que lidera el índice de la clase de delitos en el país, por lo que las autoridades advirtieron de no dejarse estafar. Hasta aquí el recorrido por la Unión Americana. Le damos la bienvenida a Oscar Burgos para que nos cuente sobre el pronóstico del tiempo. Adelante. Hola, Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro resumen de la actividad del pronóstico del tiempo. Por cierto, quiero contarles que nosotros nos hemos salvado ayer de una tremenda nevada. ¿Qué es lo que ocurrió precisamente desde Pensilvania para arriba? Con atención, porque hubo mucha nieve, acumulación que obligó a varias escuelas a cerrar sus actividades. Incluso algunas oficinas del gobierno en ese sector no tuvieron actividad. La nieve fue demasiado fuerte que imposibilitó incluso el trabajo que podrían hacer las personas que normalmente lo hacen a diario. Esta tormenta incrementó parte de Boston, Nueva York, New Hampshire y parte más arriba de la costa este de los Estados Unidos. Nosotros aquí en el área no salvamos literalmente porque esa tormenta se movió, sino que estuviésemos también en las mismas consecuencias. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para ellos, ustedes pueden ver nevadas fuertes desde las primeras horas de la mañana ayer. Hoy pues ya volvió a la normalidad, en un sentido decirlo, porque ya comienzan a limpiarlo. Pero ¿cómo ha estado, por ejemplo, en Nueva York? La temperatura de 31 grados. Pero atención que esta noche hay posibilidades de nieve. 28 estaremos descendiendo ahí en Nueva York y para mañana a 43 grados, por ahí un poco despejado. ¿Qué es lo que pasa en Boston? En Boston, la ciudad que más ha sufrido. Actualmente hay 24 parcialmente nublado, pero esta noche desciende a los 14 grados. Hay más posibilidades de lluvia y de nieve. Para mañana, más nieve. 36 la temperatura estará descendiendo. Nosotros aquí en el área metropolitana de Washington, en Washington, Maryland y Virginia, ha sido un tanto diferente. Temperaturas frías, por cierto. 43 grados, parcialmente soleado. Esta noche descenderemos a los 38 y para mañana, mire usted, 63 grados. Tendremos una temperatura agradable. El pronóstico de los cinco días, pues hoy ya lo sabe, 43. Para mañana, 63. El domingo, 72 grados, pero con lluvia. 51 para el lunes. Estaremos también con los 54 grados el próximo martes. Así que tendremos una temperatura bastante agradable aquí en el área metropolitana de Washington. Si usted quiere saber cómo estamos ahorita, 36 grados tenemos en la actualidad. Nueva York tiene 31, Boston tiene 24. Nos estamos salvando de esta nevada. La pausa, ya volvemos. ¿Ya hiciste tus impuestos? ¿Qué esperas? Ven a Mr. Car, nosotros te ayudamos y podrás llevarte el auto que tanto deseas. Mr. Car, donde encontrarás los mejores carros a precios muy bajos y financiamiento rápido. Ya lo sabes, te preparamos tus impuestos gratis para que así recibas el mejor reembolso posible cuando compras tu carro aquí en Mr. Car, donde te decimos que sí. Restaurante El Tamarindo en Washington DC le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660 y está ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Recuerda que Restaurante El Tamarindo está abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor. Ese sabor que tanto nos gusta y que solo más sabrosa puede dar. Por eso prefiera más sabrosa. Lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Cada mañana, 365 días al año, hacemos lo que mejor sabemos hacer. Elaboramos de manera artesanal con materias primas de alta calidad, el pan nuestro de cada día. De ahí, nuestro gran sabor. ¿Por qué somos Medamar? Porque sabemos lo que te gusta. Porque conocemos nuestras tradiciones y el sabor de nuestra cultura. ¿Por qué somos Medamar? Porque somos un supermercado tradicional latino. ¡Somos Medamar! Bienvenidos a su segmento, Actualidad Tecnológica. Este día quiero dedicar el programa a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales y que nos escuchan y nos miran a través de www.asiesmigente.com. Bueno, regularmente cuando yo comparto con mis amistades o con conocidos que soy un informático de profesión o de carrera, yo siempre tengo una pregunta que me hacen muy a menudo, vamos a decir así. Este segmento está dedicado a todos ustedes. Adelante. ¿Cuál computadora debo comprar? Esa es la pregunta que me hacen regularmente. ¿Qué actividad quieren realizar con la computadora? Vamos a suponer que lo que quieren es navegar en internet y enviar correos electrónicos, crear documentos de texto o probablemente llevar la contabilidad de su empresa. Eso vamos a decir que son las actividades para las que quieren comprar una computadora. Si este fuera el caso, hay cuatro factores que se deben de considerar. El primer factor es la velocidad del procesador. Hay dos empresas que distribuyen mayormente los procesadores en el mercado. Ellos son los Intel y los AMD. Estos son independientes de los tipos de computadoras que existen en el mercado, que son las Windows o las Mac. El segundo factor que debemos de considerar es la capacidad de almacenamiento en disco duro. Es decir, cuántos archivos podemos grabar o queremos grabar en nuestro disco. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Se pueden almacenar 14,640 imágenes de 10 megapíxeles cada una, con 30 megas de tamaño en cada imagen. Imagínense la cantidad de documentos que se pueden almacenar en, vamos a decir, un disco de 500 gigas. El tercer factor que hay que considerar es la memoria RAM. Vienen las computadoras con memoria RAM de 4 GB, 8 GB y 16 GB. Puede haber hasta 32 o digamos un poco más. Y el cuarto factor que hay que considerar, obviamente, es el costo. Si quiero gastar entre los 999 dólares hacia abajo o quiero sobrepasarme con mi presupuesto de más de 1,000 dólares hasta 2,000. Porque las computadoras hay desde 300 dólares hasta 2,000, 2,500 dólares, dependiendo del tipo de computadoras. Una gran variedad de computadoras. Tenemos desktop, tenemos laptop, tenemos surf, que se le llaman, que son tabletas computadoras. Y al final incluso los teléfonos terminan siendo casi una computadora. El factor más importante, digo yo, a considerar para comprar una computadora casi siempre está relacionado con lo económico. Dependiendo de cuánto puede alcanzar su bolsillo, así puede ser la computadora que compre. Recuerde que la generación de computadoras se ha quedado en la cuarta generación. Eso significa que no tiene mucho elemento que cambiar desde hace casi 10 años. Entonces, las computadoras realmente están diseñadas, vamos a decir, para que corran a buena velocidad. Y el factor más importante es lo que usted quiere comprar y lo que vamos a decir, lo que a usted le alcanza su bolsillo. Gracias por estar en sintonía de Mi Gente News. Y regresamos y continuamos con las noticias. Gracias, Norwin. Vamos a tomar en cuenta esos sabios consejos. Nosotros nos preparamos para iniciar el recorrido por Centroamérica y nos situamos en Guatemala. En las últimas horas, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia fue capturada por la PNC, acusada de tráfico de influencias. Como se observa en esta fotografía, vistiendo una peluca roja corta y ropa deportiva, así fue aprendida la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, dentro de una abarrotería ubicada en la zona 9 capitalina. Según las fuerzas de seguridad, la magistrada pretendía pasar desapercibida ante la población cambiando su apariencia, debido a que desde el martes último pesaba una orden de captura en su contra emitida por el juzgado séptimo de instancia penal. Al momento de su captura, la magistrada tenía en su poder un arma de fuego. Hay un momento donde ella saca un arma de fuego y apunta a los agentes policiales, al notar el número de agentes policiales, en este caso la mayoría mujeres, al notar que la superan en número, viene y opta por venir y apuntarse con su propia arma de fuego en contra, a modo de simular que intenta provocarse la muerte. Es el momento cuando la Policía Nacional Civil viene y está tratando en ese momento un agente policial, la reduce al orden, le quita el arma de fuego, la engrilleta. Después de estos minutos de detención, las autoridades consiguieron que Blanca Stalin ya no pusiera resistencia y la capturaron para trasladarla de inmediato a la torre de tribunales. Al llegar a la carceleta del organismo judicial, Stalin hizo las siguientes declaraciones. En Honduras, de acuerdo al presidente del Colegio de Abogados, el paquete de las reformas penales propuestas por el presidente Juan Orlando Hernández no tienen un ambiente óptimo para ser aprobadas. Conozcamos más en el siguiente reporte. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, reconoce que no hay ambiente favorable en el legislativo para aprobar el paquete de reformas penales propuestas por el presidente Juan Orlando Hernández. Obviamente el paquete legislativo que ha mandado el ciudadano presidente al Congreso Nacional de la República, donde no hay consenso por parte de las bancadas políticas, sin embargo nosotros como Colegio de Abogados hemos pedido al Congreso Nacional de la República que este tema de derecho penal y procesal penal, que es un tema eminentemente técnico, científico, se discuta con altura, con respeto y al final de cuentas que se pongan a pensar en la ciudadanía hondureña que necesita este paquete de reformas porque vienen a derribar los obstáculos que el gobierno ha encontrado en la administración de justicia. El dirigente gremial espera que los diputados renuentes a apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo se tomen su tiempo para analizarla y tomen conciencia de la importancia que esto representa para el país. Ante esa situación adicionó que el Colegio de Abogados está dispuesto a socializar el paquete de reformas con el afán de explicarle a los ciudadanos cuáles son los alcances de las mismas. Finalmente, el representante de los profesionales de las ciencias jurídicas ratificó que dichas reformas no contemplan penalizar la protesta pública siempre y cuando no haya daño a la propiedad privada, los negocios, los comercios y otros. Y para finalizar el recorrido nos vamos a El Salvador y las alcaldías del oriente de ese país continúan afectadas para cubrir las necesidades a través del desembolso del FODES que sigue sin ser dado a varias alcaldías. Nuestra afiliada Notinueve de la Unión con el informe. El retraso del pago del FODES continúa afectando a las diferentes municipalidades del Departamento de la Unión. Eso afecta de una manera tanto lo social como el desarrollo de los municipios. ¿Por qué? Porque el 75% exclusivamente es para obras. Para un ejemplo, mi municipio de 5.000 habitantes, donde lo único que cobramos son las tasas por servicio, ni siquiera las tasas alcanzan para pagar la energía y todo eso. Mientras tanto, el alcalde del municipio de Bolívar también comenta acerca de las consecuencias que se presentan en dicho lugar. Nosotros pues vamos al día, porque hay otras empresas que han pagado y hay algún fondo por ahí que se puede reservar para cualquier momento que ya no se atrase, que se pueda atrasar el FODES, ver de qué forma ayudarle a la gente que más necesita. Tú ves ahí, por lo menos los barrenderos, son gente que van a la tienda a quitar para los 15 o al mes y hay que ir a pagar. Las alcaldías recalcan la importancia de que el gobierno agilice estos pagos para evitar atrasos en cuanto al beneficio de los proyectos en las comunidades. Muchas gracias por continuar en la sintonía de Mi Gente News. Bueno, y en el segmento comunitario estuvimos junto a nuestra aliada de Noti 9 de la Unión en el cantón El Hawái, donde por primera vez en la historia lo visitó la embajadora de Estados Unidos en El Salvador. Veamos y comencemos con esta nota. Con una inversión de 24.8 millones de dólares, el proyecto de USAID Prevención del Crimen y la Violencia contribuye a aumentar la seguridad ciudadana en 33 municipios de El Salvador mediante los centros de alcance. Entre ellos está Conchagua. Por dicho motivo, recibieron una visita de la embajadora de los Estados Unidos en el cantón El Hawái. Muestra una vez más que sí es posible, que si todos estamos trabajando juntos, del lado del gobierno, del gobierno, su alcalde, el sector privado y también con los socios internacionales como los Estados Unidos, que sí puede hacer cosas realmente impresionantes cuando todos estamos trabajando juntos. Con primera vez hemos hecho historia que ha venido por acá la embajadora de los Estados Unidos. Estamos contentos realmente por la visita. Esto muestra confianza en el municipio y que invitamos a la gente a que ven invertir. Y que todo el mundo aprenda talleres. Por ejemplo, queremos pedirle a ellos el acompañamiento de estructuras de ensoldadura, que en la cual una dobladora para que nosotros podamos hacer nuestros propios columpios, nuestros propios juegos, poder producir empleo y podemos también llegar a todos los lugares con una mano de obra calificada y que sea nuestra. Y realmente pues acá se ha hecho la diferencia porque nos hemos conjuntado la empresa privada, Estados Unidos por medio de USAID, la embajada, está también la ADESCO, la gente que vive en los Estados Unidos que también tiene un valor muy alto, nunca olvidarse de su lugar y siempre le siguen apostando. Y un grupo de jóvenes que se encargan de hacer la fiesta, de recaudar fondos y de seguir invirtiendo. Actualmente existen 164 CDAs en el país que prestan sus servicios a unos 25 mil niños, niñas y jóvenes quienes son beneficiados por este proyecto. Y continuamos en el Departamento de la Unión y es que la delegación de la Policía Nacional Civil de ese departamento dio a conocer los avances en el combate a la delincuencia. Diferentes autoridades municipales del Departamento de la Unión se reunieron en conjunto con la Policía Nacional Civil donde llevaron a cabo la presentación de la incidencia delictiva en todo el departamento durante el año 2016. Esto con el propósito de que los señores alcaldes conozcan cómo está la situación de delincuencia en los municipios y al mismo tiempo la respuesta que le ha dado la policía a esa problemática. Nosotros consideramos que de acuerdo a los resultados que hemos presentado y a las evaluaciones que se han hecho pues la tendencia en cuanto a la incidencia de delincuencia en la Unión ha ido disminuyendo. Asimismo, en la actividad se otorgó un reconocimiento al presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal por su acompañamiento en el proceso de gestión para el pago del FODES con todas las municipalidades del departamento. Estamos ya casi asfixiados, seguimos luchando, seguimos esperando esa responsabilidad del gobierno central. Yo creo que ya nosotros hemos entendido el mensaje, esto se ha vuelto político y el gobierno central sigue mintiendo en lo que es el FODES. Cada uno de los alcaldes recibieron un tiempo donde expusieron diversas ideas con el fin de trabajar en conjunto para proponer medidas de prevención en cada uno de los municipios. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a las comunidades del oriente de El Salvador radicadas aquí en el área metropolitana de Washington donde la mayoría de ellas son las que viven aquí en nuestros estados. Bueno y también finalizamos, finalizamos con la primera elección y coronación de la primera reina Miss El Salvador Costa Este de los Estados Unidos y fue una intipuqueña. Así es de que este evento se llevó a cabo en el Teatro Gala de aquí de Washington DC donde estuvo pues bastante emotivo y nosotros el próximo sábado a través del programa de Así es mi gente por Centroamérica TV tendremos un reportaje especial para que usted lo disfrute en plenitud. Y hoy esta noche en el restaurante intipuqueño de Wheaton, Maryland vamos a tener una noche de artistas. Así es de que nosotros vamos a estar ahí con ellos también apoyando al talento latinoamericano y especialmente a esta propietaria de origen salvadoreño originaria de Intipuca como lo es Telvi quien nos invitó para estar con ella en este gran evento donde se van a presentar más de cinco artistas de origen latinoamericano. Así es de que bueno vamos a estar hoy esta noche vamos a tener que irnos a nuestra segunda pausa comercial pero ya regresa el socio de los deportes con toda esa cobertura especial. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande contamos con cultivos propios asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino con una gran variedad de carros usados Recuerda, en East Coast Autos no te estresan tu vida exigiendo tanta información y lo mejor, no necesitas Tax ID para llevarte tu auto Visítalos en el 803 Eastern Boulevard, Essex, Maryland East Coast, la solución a tus problemas 410-686-1000 Restaurante El Tamarindo en Washington DC le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660 y está ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del Noroeste de Washington Recuerda que Restaurante El Tamarindo está abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño ¿Ya hiciste tus impuestos? ¿Qué esperas? Ven a Mr. Car, nosotros te ayudamos y podrás llevarte el auto que tanto deseas Mr. Car, donde encontrarás los mejores carros a precios muy bajos y financiamiento rápido Ya lo sabes, te preparamos tus impuestos gratis para que así recibas el mejor reembolso posible cuando compras tu carro aquí en Mr. Car, donde te decimos que sí Bueno amigos, ya estamos de regreso para hablar un poco lo que es el deporte Quiero contarles que la Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA de acuerdo a sus injerencias por ahí dio a conocer la lista del ranking de este mes de febrero Pues la verdad que no hay muchos cambios Argentina es primero, Brasil, Alemania, Chile, Bélgica, Francia, Colombia, Portugal, Uruguay y España son los primeros 10, por ahí la selección, México ha subido una posición Perú subió uno, está en el 18 Costa Rica está en la posición número 19 Estados Unidos ha descendido los últimos años ha tenido bastante problema la representación de Estados Unidos creo que corresponde a la CONCACAF pues Costa Rica sigue siendo las que más han prosperado en las últimas temporadas llama mucho la atención Guatemala una selección que está suspendida por FIFA y está subiendo y no juega mientras que en El Salvador están posiciones muy por abajo de lo que es más abajo de los 112 así que una posición no muy agradable ¿Qué ha pasado en otras latitudes? por ejemplo en Guatemala se va a jugar un partido importante y es que Comunicaciones va a recibir al equipo de la Antigua GFC ¿Qué es lo que dijo el Moyo Contreras? ¿Por qué es lo del partido? porque el Moyo ha sido referente del equipo Comunicaciones y hoy pertenece a la Antigua equipo grande que tiene jugadores que si te dormiste que pueden ganar el partido en una pelota parada o en una individualidad así que nosotros tenemos que llegar fuertes como grupo, como equipo y tratar de que prevalezca dentro de la cancha y ojalá podamos salir con esos tres puntos del Mateo No, con mucha responsabilidad voy a querer ganar creo que cuando entro la cancha siempre quiero salir ganador obviamente es un partido muy especial por todo lo que se vivió en Comunicaciones pero espero poder salir con los tres puntos para el bien de Antigua y que sigamos en la primera posición Bueno, quiero recordarle por un aficionado que me llama ¿En qué posición dice que está El Salvador? El Salvador subió, subió 24 puestos están a 114, Nicaragua descendió, están a 117 ¡Feliz fin de semana! La pausa, ya volvemos East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino con una gran variedad de carros usados Recuerda, East Coast Autos no te estresan tu vida exigiendo tanta información y lo mejor no necesitas Tax ID para llevarte tu auto Visítalos en el 803 Eastern Boulevard Essex, Maryland East Coast, la solución a tus problemas 410-686-1000 Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa Así somos Así es nuestra cultura Así conservamos nuestros momentos Nuestro sabor Ese sabor que tanto nos gusta y que solo más sabrosa puede dar Por eso prefiera más sabrosa Lo nuestro El sabor de tus recuerdos Cada mañana 365 días al año Hacemos lo que mejor sabemos hacer Elaboramos de manera artesanal con materias primas de alta calidad El pan nuestro de cada día De ahí Nuestro gran sabor ¿Por qué somos Megamar? Porque sabemos lo que te gusta Porque conocemos nuestras tradiciones Y el sabor de nuestra cultura ¿Por qué somos Megamar? Porque somos un supermercado tradicional latino ¡Somos Megamar! ¿Ya hiciste tus impuestos? ¿Qué esperas? Ven a Mr. Car Nosotros te ayudamos Y podrás llevarte el auto Que tanto deseas Mr. Car Donde encontrarás Los mejores carros A precios muy bajos Y financiamiento rápido Ya lo sabes Te preparamos tus impuestos gratis Para que así recibas El mejor reembolso posible Cuando compras tu carro aquí En Mr. Car Donde te decimos que sí Hasta aquí llegan estos 30 minutos de información Agradecemos su sintonía Nos volvemos a ver el próximo lunes Siempre con las noticias más importantes del mundo Socio Así es Y recordarle que este fin de semana Va a estar bastante agradable En la temperatura Estaremos sobre los 60 Posibilidades de lluvia Durante el fin de semana Y las actividades deportivas También se van a desarrollar Bueno y no se olvide de siempre Seguirnos Si usted no nos puede ver Por Facebook No se olvide de que puede bajar el app Las aplicaciones mejor dicho En español Para su Android O para su iPhone Son completamente gratis Y también de visitar www.acionmigente.com Donde tenemos una señal HD Las 24 horas del día Y por supuesto El noticiero en vivo De 5 y media A 6 de la tarde Para todos ustedes Así es de que Gracias por habernos sintonizado Hoy esta tarde Feliz fin de semana Que descanse Tenemos que ir Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!